Música Ya terminamos Eso Eres un tema Eres un tema Salud Eso Eres un tema Eres un tema Eres un tema Música Ay 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 Eso Ay 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 Vamos a ver Música Música Amas flores Tienen la culpa Para yo seguir Y yo dame Amas flores Tienen la culpa Para yo seguir Y yo dame Eso Ey 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 Eso Vamos a llevar Ay Priselita Vamos Vamos Ay el amor El amor es así Que vamos a hacer Yo no carrito Me dicen que he estado formando Por allá para hacer perdón Me dicen que he estado formando Por allá para hacer perdón Oye, escucha Despararnos es imposible Porque mi amor no suelta cero Despararnos es imposible Porque mi amor es el tercero ¡Ay, mira! ¡Ah, parece que hay amor verdadero! Yo pensaba que había amor a la chicharón nada más ¡Berrito, escucha! Yo te dije, cóntale la manta ¡Eso! Ahora la familia Gómez Cuba con cariño ¡Ahora! Hay un lindo Juan caíno Me lo lleve de tensión con cariño ¡Ah! ¡Ahora! Soy un lindo Juan caíno Me lo lleve de tensión con cariño Pobre soso, pobre idiota, pochita lo blanco estoy diciendo Pobre soso, pobre idiota, pochita lo blanco estoy diciendo Oye Carlitos, no te vayas a llevar su poncho de engrura Vamos con su poncho, ese poncho ajeno Compra tu poncho, te quieres ir a ella A mi pueblo te voy a llevar, a Santa Rosa te voy a llevar Pobre soso, pobre idiota, pochita lo blanco estoy diciendo Sácalela A mi pueblito te voy a llevar, a Santa Rosa te voy a llevar Pobre soso, pobre idiota, pochita lo blanco estoy diciendo Pobre soso, pobre idiota, pochita lo blanco estoy diciendo ¡Pobre soso, pobre idiota! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!